Él ha sido bueno con nosotros Solo dale libertad Te adoramos Gracias amado y gracias mi buen Dios Levanta tu voz Levanto mis manos Para ir a hacer y tejer Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Una vez va diciendo Levanto mis manos Para ir a hacer y tejer Y lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Ayúdame con el coro Gracias y a su día de vida Gracias y a su día de vida Por bendecirme Una vez más Gracias y a su día de vida No te detengas Gracias y a su día de vida Gracias y a su día de vida Te adoramos Gracias y a su día de vida Para ir a hacer y tejer Para ir a hacer y tejer Gracias y a su día de vida Gracias y a su día de vida Gracias y a su día de vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Hasta el nombre!